En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104 y F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, numeral 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 4, 5 y 6, 63, numeral 2, fracciones 1 y 2, 64, fracción 1, 199, numerales 1, inciso C, 2 y 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 3, 11, numeral 1, fracción 1, 12, numeral 1, inciso B, 13, numeral 1, fracción 1, 18, numeral 1, 29, numeral 1 y 30, numeral 2, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19, del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Para el día de hoy, 8 de marzo del 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xuchitepec, Oaxaca, en la modalidad virtual o a distancia a fin de celebrar sesión ordinaria. Por lo que solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización me permite hacer el pase de lista. Consejera Presidenta, Rosario Aurelio Alonso, presente. Secretaria, Geraldine Galicia González, presente. Consejera Electoral, Rosa María Gallegos Hernández, presente. Consejera Electoral, Fernando Rojas Martínez, presente. Consejera Electoral, Isabel del Carmen Flores Reyes. Consejera Electoral, Isabel del Carmen Flores Reyes. Entienda su micrófono, consejera. No se escucha. Consejera Electoral, Isabel del Carmen Flores Reyes. Está levantando la mano. Gracias. Consejera Electoral, Michelle Natal y Hernán Flores. Consejera Electoral, Michelle Natal y Hernán Flores. Consejera Electoral, Michelle Natal y Hernán Flores. Bien, consejera Presidenta, esta Secretaría se permite declarar el discurso de quórum legal. Bueno, consejeras y consejeros electorales, habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las 17 horas con 6 minutos, del día 8 de marzo de 2024, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo a la Secretaría del Consejo para que se sirva a poner a consideración de este honorario del Consejo Municipal Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Gracias. Por favor, le pido al consejero Fernando Rojas que apague su micrófono, por favor. Gracias. Continuamos con su autorización, consejera Presidenta, al orden del día que se somete a su consideración. Es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión de instalación de fecha 27 de febrero de 2024 del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xochitetec, Oaxaca. 2. Proyecto de acuerdo IEPCO-179-CME-01-2024 por el que se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xochitetec, Oaxaca. Para el proceso local ordinario 2023-2024. 3. Proyecto de acuerdo IEPCO-179-CME-02-2024 por el que se apruebe el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de concejalías al Ayuntamiento del municipio de San Juan Bautista, Xochitetec, Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 4. Informe que rinde la presidencia al Consejo Municipal Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 5. Asuntos generales. En la cuenta, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la Secretaría del Consejo someter a votación el proyecto de orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, solicito a las consejeras y consejeros manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Tomando en consideración que ha sido aprobado el orden del día, consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 22, numeral 7 del reglamento de decisiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pregunta a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales. En virtud de que no existen intervenciones, le solicito a la secretaría de este consejo electoral que continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, mismos que fueron circulados previamente para su conocimiento, procediendo únicamente a la lectura de los puntos de acuerdo y al análisis de los mismos, para someterlos a su aprobación. Adelante con la consulta, secretaría. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los preceptos. De votos, la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaría. Continúe con el desarrollo del orden del día. Tenemos como número uno lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión de instalación de fecha 27 de febrero de 2024 del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xuchitete, Oaxaca. En la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acta que acaba de dar cuenta la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la secretaría someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acta que acabo de referir, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Gracias, consejera presidenta. Les mencionaré su nombre y pueden alzar la mano nuevamente. Consejera electoral, Rosa María Gallegos Hernández. Gracias. Consejero electoral, Fernando Rojas Martínez. Es aprobado, nada más ahí tengo un pequeño problemita con mi cámara, por eso es que no se ve. Gracias. Consejera electoral, Isabel del Carmen Flores Reyes. Gracias. Consejera presidenta, Rosario Arelia Angón González. A favor. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acta referida. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Gracias. En este momento me permito informarle que la consejera Michelle Nathalie acaba de integrarse a la reunión, a la sesión, perdón. Bienvenida. Continuemos, por favor. Como punto número dos, tenemos proyecto de acuerdo IEPCO 179-CME-01-2024, por el que se apruebe el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xuchitepec, Oaxaca, para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que me voy a permitir dar lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xuchitepec, Oaxaca, que será de las 10 horas a 15 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y los días sábados de 10 a 14 horas, mismo que es obligatorio para la presidencia y secretarías con la salvedad de las actividades que se realicen al interior del Consejo Municipal Electoral, de las comisiones oficiales a las oficinas centrales, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el cumplimiento de sus funciones. Lo anterior, sin menoscabo, de que cuando se trate del vencimiento del plazo o término legal, se deberán prever las guardias necesarias, o bien cuando alguna dirección ejecutiva, unidad técnica o coordinación administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca solicite algún informe, documento o ejecución de actividades, deberán ser atendidos en el momento que así se instruya, o alguna actividad así lo requiera. Segundo, la presidencia y secretaría, así como el personal administrativo del Consejo Municipal Electoral, deberán sujetarse a la disposición legal referente a que durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles y los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, estos se considerarán de 24 horas. Tercero, remítase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Cuarto, publiquese el presente acuerdo, así como sus anexos en los estrados del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, es la cuenta consejera presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la secretaría someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-179-CME-01-2024 por el que se apruebe el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Xuchitepec, Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Consejera electoral, Rosa María Gallegos Hernández. Gracias. Consejera electoral, Fernando Rojas Martínez. Afirmación. Gracias. Consejera electoral, Isabel del Carmen Flores Reyes. Gracias. Consejera electoral, Michelle Nathalie Guzmán Flores. Gracias. Gracias. Consejera presidenta, Rosario Arelia Angón González. A favor. Consejera presidenta, esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como punto número tres, proyecto de acuerdo IEPCO-179-CME-02-2024 por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente indígena o afro-mexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de concejalías al ayuntamiento del municipio de San Juan Bautista, Suchitepec, Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024 por lo que me voy a permitir dar lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente indígena o afro-mexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de concejalías al ayuntamiento del municipio de San Juan Bautista, Suchitepec, Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024 mismo que se establece en el documento que se anexa al presente y que forma parte integral del mismo. Segundo, en caso que el 06 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Guajua, Pandeleón, Oaxaca haya permitido solicitud haya remitido perdón, solicitud de espacios de uso común para colocación de propaganda electoral a concejalías del ayuntamiento y en su caso celebrado el convenio correspondiente, la presidencia de este Consejo Municipal Electoral dará seguimiento oportuno a efectos de cumplir de cumplimentarlo complementarlo o en su defecto realizará lo establecido en el presente procedimiento. Tercero, remitase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral del IEPCO para los efectos correspondientes. Cuarto, publiquese el presente acuerdo así como su anexo en los estrados de este Consejo Municipal. Es la cuenta consejera presidenta. Gracias secretaria. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la Secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones le pido a la Secretaría someter a votación el proyecto referido. Con su autorización consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo sirva de manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-179-CME-02-2024 por el que se apruebe el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de consejalías al Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista, Xuchitepec, Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024 por lo que solicito manifieste el sentido de su voto. Consejera electoral Rosa María Gallegos Hernández Gracias. Consejero electoral Fernando Rojas Martínez A favor. Consejera electoral Isabel del Carmen Flores Reyes Gracias. Consejera electoral Michelle Natalie Guzmán Flores De acuerdo. Consejera presidenta Rosario Arelia Angón González A favor. Consejera presidenta esta secretaría le informa que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias secretaria. Por favor continúa con el desarrollo del orden del día. Como número cuatro informe que rinde la presidencia del consejo municipal electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del instituto nacional electoral electoral y del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro es la cuenta consejera presidenta. Muchas gracias secretaria por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente. Informe respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del instituto nacional electoral y del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdos del instituto nacional electoral. Acuerdo INE diagonal CG cincuenta y uno diagonal dos mil veinticuatro por el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por internet y la modalidad electrónica presencial en módulos receptores de votación para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo INE diagonal CG cincuenta y dos diagonal dos mil veinticuatro por el que se determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veinticuatro mediante la aplicación de criterios específicos de distribución. Acuerdo INE diagonal CG ciento nueve diagonal dos mil veinticuatro por el que se aprueba la implementación de un programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género con enfoque interseccional e intercultural durante el proceso electoral federal dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo INE diagonal CG ciento once diagonal dos mil veinticuatro por el que se aprueban las modificaciones a los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado en el extranjero para los procesos electorales federal y locales dos mil veintitrés dos mil veinticuatro aprobados mediante diversos diverso INE diagonal CG quinientos diecinueve diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo INE diagonal CG ciento doce diagonal dos mil veinticuatro por el que se aprueba la modificación a los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado con voto anticipado para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales concorrentes dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y al cronograma del modelo de operación para la organización del voto anticipado. Proceso electoral concurrente dos mil veintitrés dos mil veinticuatro aprobados mediante INE diagonal CG quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil veintitrés e INE diagonal CG quinientos veintiocho diagonal dos mil veintitrés respectivamente. Acuerdos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión diez diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el cual se registran las plataformas electorales presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión once diagonal dos mil veinticuatro respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa presentado por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por México, Oaxaca, en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión doce diagonal dos mil veinticuatro respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa presentado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión trece diagonal dos mil veinticuatro por el que se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos para el ejercicio dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión catorce diagonal dos mil veinticuatro por el que se designa a las personas integrantes del del diecinueve Consejo Distrital Electoral de Ciudad Ixtepec, Oaxaca y del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión quince diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la tercera convocatoria para integrar cuarenta y seis consejos municipales electorales para el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA diagonal cero seis, diagonal dos mil veinticuatro y RA diagonal cero siete, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión dieciséis, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se determinan los topes máximos generales e individualizados de gastos de campaña para las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa y concejalías a los ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión diecisiete, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se establece las cifras generales del financiamiento público para gastos de campaña de las candidaturas independientes y candidaturas independientes, indígenas y o afromexicanas en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión diecinueve, diagonal dos mil veinticuatro, por el que se determina la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos y en su caso el centro de captura y verificación y se instruye su instalación y habilitación para el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión veinte, diagonal dos mil veinticuatro, por el que se instruye a los consejos distritales y municipales según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CAC y en su caso CCV. Acuerdo IEPCO guión CG guión veintidós, diagonal dos mil veinticuatro, respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para la elección de concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se eligen por el sistema de partidos políticos presentado por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión veintitrés, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa a las personas integrantes del once consejo distrital electoral en cabecera, con cabecera en Matías Romero, Oaxaca, y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa a la presidencia del veinticinco consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro, Cochutla, Oaxaca, que fungirá en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, en sustitución de quien ha renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión veinticinco, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa a las personas integrantes del diez consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca, y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión veintiséis, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión veintisiete, diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueban los formatos y especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas validados por el Instituto Nacional Electoral, que serán utilizados en las elecciones de diputaciones al Congreso local y concejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independientes, indígenas o afromexicanas, en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión veintiocho diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión veintinueve diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se designa a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión treinta diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueban las tablas de competitividad que deberán observar los partidos políticos y coaliciones en la postulación de candidatas y candidatos para los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión treinta y uno diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de diecinueve consejos municipales electorales que fungirán durante el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Informe final derivado de la consulta previa libre informada de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de acciones afirmativas para determinar los lineamientos que serán aplicables para las personas indígenas y afromexicanas en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO guión CG guión treinta y tres diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO guión CG guión treinta y tres diagonal dos mil veinticuatro, por el que se aprueban los lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo en los consejos distritales y municipales para el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión treinta y cuatro diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO guión CG guión treinta y cuatro diagonal dos mil veinticuatro, por el que se designa a las personas integrantes del veinte consejo distrital electoral con cabecera en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo. Acuerdo IEPCO guión CG guión treinta y cinco diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO guión CG guión treinta y cinco diagonal dos mil veinticuatro, por el que se determina el lugar que ocupará la bodega electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para el resguardo de la documentación electoral y materiales electorales. Su instalación, acondicionamiento y equipamiento requerido para el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión treinta y seis diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueban las modificaciones a las tablas de competitividad que deberán observar los partidos políticos en la postulación de las candidaturas para los cargos de concejalías a los ayuntamientos en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, derivadas de la aprobación del acuerdo IEPCO guión CG guión SNI guión cero nueve diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión 36 diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba el ajuste a los formatos de constancia individual de resultados electorales de punto de recuento del cartel de resultados de la votación en esta casilla, que serán utilizados en las elecciones de diputaciones al Congreso local y concejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independientes indígenas o afromexicanas. En el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión 38 diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba el protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales federales y locales entre el INE y el IEPCO recibidos en el órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral concurrente dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Acuerdo IEPCO guión CG guión treinta y nueve diagonal dos mil veinticuatro. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se reforman los lineamientos en materia de paridad entre mujeres y hombres y acciones afirmativas que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas, candidaturas independientes indígenas y afromexicanas en el registro de sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en cumplimiento al ordenado en la sentencia dictada por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral dentro de los expedientes SX-JRC-28-2023 y acumulados. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la Secretaría continuar con el desarrollo de la sesión. Como número cinco, tenemos asuntos generales. Me permito hacer del conocimiento de este consejo que no fue administrado ningún asunto en este punto del orden del día. Gracias, Secretaría. Continúe con el desahogo del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día, clausuro la presente sesión ordinaria siendo las 17 horas con 40 minutos del día 8 de marzo de 2024 e instruyo a la Secretaría para que proceda a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia.